Muy buenas noches, esto es Horror Ipsum y yo soy su anfitrión, Adalberto Agudelo Cardona. Esta noche vamos a viajar hasta el lejano oriente de la China legendaria. Vamos a escuchar un fragmento de un escrito que se llama el Yao Chai Cheyi, espero haberlo leído correctamente. Eso en español significa los cuentos maravillosos del gabinete efímero. Dentro de esos cuentos que recopila relatos fantásticos de la tradición china antigua, vamos a escuchar el fantasma mordido. Bienvenidos. He aquí la historia que me ha contado Chen Lin Cheng. Un anciano amigo suyo se disponía a dormir la siesta un día de verano cuando en medio de la deformante somnolencia vio una mujer vestida de luto que abría la puerta y se deslizaba en el interior de la casa. Llevaba una cofia blanca, túnica con pechera y falda de cáñamo. Se dirigió hacia la habitación interior y el anciano pensó en un principio que se trataba de una vecina que venía de visita, pero luego reflexionó. ¿Quién se atrevería a penetrar en una casa ajena con tal tipo de vestimenta? Mientras estaba absorto en sus pensamientos, la mujer volvió sobre sus pasos y penetró en la habitación. La examinó atentamente. Tendría unos 30 años y su teza amarillenta, su rostro hinchado y su mirada sombría le daban un aspecto terrorífico. Iba y venía por la habitación sin miras de retirarse e incluso se acercaba al lecho. El anciano fingía dormir para observar mejor sus actitudes y ademanes. De pronto, levantando su falda, la mujer saltó al lecho, sentándose sobre el vientre del anciano. A este le pareció que pesaba 3.000 libras. Conservaba toda su lucidez, pero cuando trató de levantar una mano, esta mano parecía estar encadenada y cuando quiso mover un pie, su pie parecía paralizado. Atemorizado, trató de gritar, pero lamentablemente ya no dominaba su voz. Entretanto, la mujer comenzó a olfatearle el rostro, las mejillas, la nariz, las cejas, la frente. El anciano sentía su boca por toda la cara y el soplo helado lo penetraba hasta lo más profundo de los huesos. En medio de su angustia pensó una estratagema. Cuando ella llegara hasta el mentón, trataría de morderla. Poco después, ella se inclinó en efecto para olfatear el mentón del anciano y entonces éste la mordió con todas sus fuerzas, al punto de que sus dientes penetraron en la carne. Bajo los efectos del dolor, ella se arrojó del lecho, agitándose y quejándose mientras él apretaba las mandíbulas con mayor energía y la sangre le chorreaba por el mentón e inundaba la almohada. En medio de esta lucha encarnizada, el anciano oyó la voz de su mujer en el patio. —¡Un fantasma! —gritó inmediatamente, pero en cuanto dejó de apretar los dientes, el monstruo se escapó como un soplo. La mujer del anciano corrió rápidamente hacia el lecho de su amado esposo, pero nada vio, y por esto se burló de la ilusión, diciendo que se trataba de una simple pesadilla, pero él le refirió la extrañísima escena que acababa de desencadenarse y como prueba le mostró una mancha de sangre que parecía agua filtrada caída desde la hendidura del techo sobre la almohada y la estera. El anciano acercó su rostro a la mancha y respiró su pútrido olor. Le acometió un inmenso deseo de vomitar y durante largos días y largas noches tuvo en su boca un repugnante olor. Esto fue Horror Ipsom. ¡Felices sueños! ¡Felices sueños! ¡Felices sueños! ¡Felices sueños!